Qué bueno es seguir disfrutando de esta tarde final de carnaval en Santiago, República Dominicana, gerente para Latinoamérica de JetBlue. Aquí estoy con Alexi, Alexi Morel, Alexi de la familia ya, de la familia de ustedes y nosotros. Alexi, cómo está todo, cómo está el ambiente en esta carrota, carroza hermosísima de nuestra línea JetBlue. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Por noveno año consecutivo estamos apoyando el carnaval de Santiago y qué mejor forma que hacerlo con una carroza. La primera vez que incluimos una carroza en la participación del carnaval tenemos el compromiso de seguir apoyando la cultura de la República Dominicana y nuestro querido Santiago. Venimos de Santiago, estamos en Santiago y nos quedaremos en Santiago. Qué bueno Alexi es poder compartir con ustedes y el agradecimiento como siempre de parte nuestra, de ustedes y nosotros por tenernos pendientes también para todas las actividades que realizan y con muchísima alegría compartimos el carnaval con JetBlue. Cuéntanos de lo nuevo que tiene JetBlue, de eso que hemos estado comunicando acerca de nuevas rutas que se abren desde Santiago y que llenan de muchísima alegría al dominicano. Exactamente. A partir de mayo tenemos un vuelo en la ciudad de Santo Domingo conectando con la ciudad de Nuan, que es un lugar donde hay muchos dominicanos. Pero para la querida Santiago tenemos la primicia del vuelo de Forlores de la Santiago con vuelos diarios. Esto va a ser vuelos diarios, vuelos durante el día, muy conveniente para los clientes para poder seguir haciendo las conexiones, sobre todo en otras ciudades de la Florida y más ciudades que tenemos dentro del network de nosotros ya en los Estados Unidos completo. Una opción más para el Sibaeño, para el santiaguero y sobre todo poder ofrecer muchas más opciones, muchos más lugares para conectar y esto simplemente va a ser una forma de continuar el crecimiento que hemos venido mostrando durante estos 13 años ya que tenemos en la República, 14 años que tenemos en la República Dominicana, dando servicio continuo desde Santiago y desde Santo Domingo y otras ciudades del país también. Alexis, ¿qué motiva a JetBlue darle este respaldo tan extraordinario a lo que es el carnaval de la República de Santiago durante todos estos años? El carnaval es algo fundamental del dominicano, la alegría, es una actividad familiar, nosotros siempre vamos a apoyar cualquier tipo de actividad familiar, el deporte y esto es algo que sobre todo tiene mucha cultura, es algo que tenemos que llevarle a nuestros hijos, hemos pasado de generación en generación y en todo lo que sea cultural, deporte, siempre JetBlue va a mostrar su apoyo y bueno, esto es una forma más de hacerlo con esta participación en el carnaval y con esta carroza en la cual vamos, ya creo que compartieron con él, tenemos a Manny, que va a estar también pues llevándole un poco más de alegría al pueblo de la ciudad de Santiago. Claro que sí, muy linda sorpresa que le van a dar al pueblo de Santiago hoy en la carroza de JetBlue, la cual veremos más adelante ya andando en toda la zona de carnaval de aquí de Santiago. Agradecerte Alexis como siempre en tu nombre como gerente para Latinoamérica de JetBlue, las atenciones que hemos recibido en el día de hoy por parte de todo el equipo que hemos tenido y por invitarnos a compartir con ustedes en el carnaval de Santiago. Siempre estamos a su orden y esperemos que disfruten entonces con nosotros también en la carroza. Sin duda es que lo vamos a hacer ahora mismo, continuamos con la mejor forma de decir buen provecho viviendo el carnaval de Santiago en su último día. JetBlue, donde tú estás, por encima de todo, JetBlue.